Bueno, otra cosa que pasó el fin de semana, cumplió año este muchacho, ¿cómo se llama él? Ay, chico, el de Miami Vice, el que... No el de Micropena, el otro, ¿cómo se llama? ¡Angelito! Ay, perdonen, perdonen, caballero. ¡Angelito! Cumplió año y lo celebró con sus amigos, su gente siempre, la gente que le llena la fiesta. Ahí estaba Alianza y la figura. Ay, que vaya, es que a mí me invitan a un cumpleaños, está Alianza y la figura y yo me voy. Porque me parece que algo malo me va a ocurrir, cualquier cosa puede ocurrir donde está Alianza y la figura. Acuérdate que Alianza y fue el que grabó a Miami Padrón haciendo aquel solo de micrófono y lo publicó. Y con eso fue que trató de acabar con la chiquita. Pero bueno, miren, miren algunas imágenes en el momento en el que el ojomeneado se siente orgulloso con la tanqueta de... La tanqueta de celulosa del Tiger. Y al otro lado, este muchacho que lucha contra la calvicie, pero ella le va ganando, Lianza y la figura. Ok, miren para acá, escuchemos las palabras de Angelito, que cada vez tiene más cara de Angelita. Vaya, con todo cariño, con todo cariño y todo respeto. Vaya, cada día se parece más a Loipa, una señora que tocaba guitarra en Santos Suárez. Y tenía los labios hechos, la boca hecha, la nariz hecha, la cara de los pobres hechas. Está hecho, está. Porque qué edad cumplió Angelito, como 52. Es como el Divo, más o menos. Es mayor que yo. Sí, sí, Angelito es mayor que yo, ¿no? Luce como una persona de 56, 57. Bien conservada. Pero bueno, la momia del faraón de Gisto también estaba bien conservada cuando la encontraron. Mire para acá, mire qué bonita fiesta, qué ambiente. Porque tengo chismes, mi amor. Mira qué ambiente se sentía. Estoy súper emocionado. Emocionado. Por ahí está Nessie, Ander Carly. Hugo Poppy en la casa. Roman John. Arin, mi hermano Raciel. Espérate, para un momentico ahí. Mi hermano Raciel. Es el del micro, pero. Mira, qué te iba a decir. Qué gracioso el Tiger. Échalo para atrás un poquito para que tú veas. Como el Tiger está representando a yo, Poppy este, el Poppy, toda esa gente. Entonces él se acerca así y le dice, Poppy. Y dice, los Poppy. Wow, aquí están. ¿Te acuerdas que el Tiger le dio el ataque? Porque en el risatonazo, digo, en el cubatonazo no llevaron a Poppy, a Mochi y al Chochi. Toda esta gente. Esta gente que ninguno canta, ninguno sirve para nada. Pero bueno, mira, mira, mira aquí el momento. Estoy súper emocionado. Por ahí anda Anesti, Andes Carly. Wopop en la casa. Roman John. Arin. Hermano Raciel. Y todas las personas que se dieron fila esta noche. Al Dental. La música. Y les tengo una sorpresa. Les tengo una sorpresa. Para cerrar la noche. Pero no la vamos a cerrar después dentro. Así que salgan los celulares. Dame eso, amigo. El Tiger, hermanito. Bueno, ya. Ahorrémonos la sorpresa, por favor. Dicen que se quedó vacío a la mitad de la discoteca cuando empezó a cantar el Tiger. Pero dime. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te... Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Hay una mamá. Bueno, yo te quiero chisme. Este chisme viene presentado por A&B Home Health. Si usted es de HHA o CNA, cámbiese ya ahora mismo con paciente y todo para A&B Home Health. Usted sabe por qué. Porque le dan bonos de bienvenida. Bonos cada tres meses. Y los pacientes reciben beneficios extras con el programa VIP. Todos los titulares, todos los beneficiarios de Aetna y de United Health Care, pues reciben beneficios extras si se cambian ahora mismo a A&B Home Health. Solamente tienes que marcar uno de los números que aparece en pantalla y decirle, yo los vi en otra ola y yo me quiero cambiar con ustedes. A&B Home Health, están trabajando para ti. Caleta, caleta, es lo que está de moda, borracho, a las 5 y 30. Comentan, murmuran, chismean, platican que... La fiesta de Angelito se mantuvo por largas horas. Y cuáles especuladores de la noche eran botellas y botellas y botellitas y botellonas y botellones y botelletes. Hasta que... Comenzaron a dar decline las tarjetas. Pero cómo, pero cómo te asustas que me enteré, me enteré. La gente del banco, de la Merchan, de la Merchan, es mi amigo, mi ex, me lo contó todo. Varias tarjetas dieron decline de los presentes. Parece que... Lianzi no llevó las tarjetas correctas. Las que llevó ya habían sido canceladas. No, al final... Al final resolvieron. Y al final, bueno, les pararon la cantidad de botellas. La barra dijo, ¿sabes qué? Tráeme el dinero después, qué sé yo, qué sé cuánto. No hay lío, ustedes son de la casa, no sé qué. Pero ni una botellita más, ni un show más. Ni una lucecita más, ni un trago más, ni un nada. Y entonces, poco a poco, en lo que se fue gastando la última bebida en los vasos, bueno, pues la actividad se fue disipando. Si alguien de los que estuvieron en la fiesta y se vieron afectados por dicha situación, nos puede contar algo, por favor, se los agradezco, ¿ok? Porque me imagino que ahora mismo Angelito está tomando pastilla los nervios porque se supo que era una gran infladera toda la celebración de su cumpleaños. Tranquilo, Angelito. Tenemos la solución para ese problema de ansiedad que tienes.